Mami, te estamos de vuelta aquí en el programa y transmitiendo a todo el Perú desde aquí, desde este lugar maravilloso, el Parque de la Reserva Circuito Mágico del Agua, que además abre sus puertas todos los días del año, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, entrada gratuita, libre, para que vengan a hacer deporte, para correr, para respirar el aire puro, para disfrutar de este maravilloso paisaje, así que vengan al Parque de la Reserva a hacer un poquito de deporte. Nosotros lo podemos comprobar porque aquí estamos súper, súper relajados, felices, disfrutando de la compañía de ustedes, porque viene una secuencia importante, hoy rendimos tributo a Cajamarca, a uno de sus hijos predilectos, como es el maestro Ramiro Fernández Bringas, adelante con tributo. Gracias amigos, hoy estamos aquí desbordando de alegría porque vamos a conocer al maestro César Ramiro Fernández Bringas, él está cumpliendo 70 años difundiendo nuestro folclor, músico, compositor, arreglista, creador de muchas obras. Maestro, bienvenido a Miskitaki. Muchas gracias, de igual manera, y salud para todos los televidentes que nos están... Ahora vamos a viajar imaginariamente hacia tu infancia, a tu Cajamarca querida. Vamos a retroceder muchísimos años. Tú naces en Cajamarca, en la tierra... Yo nací el 6 de enero del año 1929, en la ciudad misma de Cajamarca, a dos cuadros de la Plaza de Armas, en el barrio 2 de Mayo, y estoy bautizado en la iglesia de San Pedro, cajamarquino 100%. Tu padre, don José María Fernández. Y mi dignísima madre, señora Concepción Bringas, Marín. Concepción Bringas. Tu padre fue músico, cuéntanos maestro. Mi padre fue uno de los mejores músicos que hubo en el departamento de Cajamarca. Él fue tu maestro también. Él fue mi maestro y maestro también de mi hermano mayor, que en paz descanse. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Juan Felipe Fernández Bringas también fue un gran violinista, pero a él más le gustaba la música clásica. En cambio, a mí me jalaba siempre el pueblo. Tú te dedicaste a difundir nuestra música andina. Sí, efectivamente. ¿Hasta qué edad te quedaste en Cajamarca, maestro? Mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Al morir mi padre, tuve que salir al frente de la familia, conjuntamente con mi hermano. Ya mi hermano era mayor que yo, era uno de los mejores joyeros que hubo en Cajamarca. Y yo, bueno, ya tocaba violín, guitarra, mandolina. Ya tocabas varios instrumentos. A la vez que tu padre también era maestro de música en Cajamarca, me contabas que él acompañó a Ima Sumag. Sí. Sí, el año 1935, por ahí. ¿Cuántos años tenía Ima Sumag cuando estuvo en Cajamarca? Ella pasó a los 14 años, porque ella me llevaba 7 años. ¿Ella era descendiente? Ella nació en el distrito de Ixocán, que está a 75 kilómetros de Cajamarca. O sea, tu padre acompañó a esta... Mi papá acompañó a ella. Prácticamente cantaban canciones que se acostumbran a cantar en el campo, por San Marcos. Los chocaban para los carnavales, las tonadas que le llamaban. Los carnavales de Cajamarca. ¿Dónde la escuchaste? Yo la escuché a ella cuando vino el año 58, si mal no recuerdo, aquí. Yo ya pertenecía en ese entonces al Conjunto Sal del Perú. Con ellos me inicié grabando dos discos para el sello Virrey. Y entonces nos hicimos amigos, ya me hice conocido. Después también reforcé la compañía Ullanta de Ayacucho. Luego, en el año 65, me llamaron para integrar el Conjunto Ancachino a Tusparia. ¿Cuántos años estuviste con el Conjunto a Tusparia? Con el Conjunto a Tusparia estaba prácticamente 40 años. Como asesor musical y primer violinista. ¿Qué tal experiencia, maestro, con Sol del Perú? ¿Cuántos años con Sol del Perú? Casi toda la vida, hasta ahora. Hasta ahora, ¿verdad? Siempre que me necesitan ellos, yo estoy presente. Siempre estás respaldándonos. Hace prácticamente casi como 60 años. Casi toda la vida. ¿Y con qué grupo viajas a Europa? Por intermedio del señor Pepe Torres, Emila Ceballos, se formó una agrupación que llevó el título, el nombre de Perú Foclórico. Entonces, nosotros viajamos el 7 de junio, un domingo del año 1977, con motivo de la inauguración del Museo de Oro del Perú, en Alemania Federal. Justamente nosotros tuvimos la dicha de haber, por primera vez, como recuerdo, haber trabajado en el mejor teatro de Alemania, el Teatro Philharmonic de Berlín. He estado leyendo en tu biografía sobre que esta canción tan conocida como es La Matarina, La Matarina es, me contabas, que la melodía es de tu padre. Sí, bueno, su verdadero título era Rosa La Matarina. Rosa La Matarina. Tiene una historia. Rosa La Matarina, justamente era una señora que ya se dedicaba en Cajamarca a trabajar en tejido. Era tejedora. Tejedora. Porque en Matara, prácticamente es un pueblo pequeño que está entre Cajamarca y San Marcos, y chocaban por esa misma ruta, allá se producía mucho algodón. Entonces mi papá tomó confianza con ella como familiares, porque mi abuelita tenía un establecimiento comercial y todo lo que ella producía se lo compraba y mi abuelita ponía a la venta. Entonces ahí salían las frazadas, los pañelones, que se llaman. Los pañelones, claro. Pero hay varias formas de expresar las melodías de los carnavales de Cajamarca. La de mi padre está definida, es Rosa La Matarina, pero allá siempre abrevian las cosas. Ahí dice, cántate La Matarina. Es Rosa La Matarina. Su verdadero título era Rosa La Matarina. Maestro, qué maravilla. Es maravilloso que estés apoyando a esta joven intérprete de música andina lírica, que es Jatunquilla. ¿Cómo así se dio este encuentro? Bueno, por intermedio de un gran amigo y hermano folclorista, también hay escuchando al señor Serapio Barrientos. Ella llega a tomar contacto conmigo, porque buscaba personas que la puedan apoyar, la puedan acompañar, pero por supuesto que ahora no hay gente conocedora. Y así te juntas con esta joven cantante y a la vez con el conjunto Sol del Perú. Sí, bueno, estamos profesionalmente trabajando con Sol del Perú. En base a los temas que hace tantísimos años arreglé yo adecuadamente, tanto para las quenas como el acompañamiento, que era un desorden. Maestro, a la vez que ustedes acaban de concluir un disco con Jatunquilla, donde está tu violín, donde está también de alguna manera tu aporte musical actual. Yo prácticamente soy quien hace los arreglos, de acuerdo también al tono que ella acostumbra a cantar. Claro, a la vez a la nota que ella canta. Qué maravilloso, maestro, conocerte y esperamos que todo siga yendo. Todo tiene que salir muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, por abrirnos tu corazón. Esto es Miskitaki, te rendimos homenaje, te agradecemos al nombre de todos los que amamos nuestra música. Muchas gracias, maestro. De igual manera, mis saludos a todos los televidentes que están observándonos. Le damos mil gracias. En instantes, Amanda Portales y los bordones del Perú.